La mungkinidad de la gente Esa gente tiene ya demasiado tiempo aquí La mujer está aquí ustedes Dime a los muchachos que estén preparados Un abuso que se está cometiendo No se preocupen compañeros, no sé que Gilbert vendrá Silencio, silencio, oigo Pacitos Voy a ver quién es Compañeros No sacan el viernes Los marines El Cielo de la 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 Ciel